Vale, pues gente, primera vez que juego contra Vi, así de jungla. No sé muy bien qué es lo que hace, así que a esperar. En la sombra. También es la hora de reclinar. Sabéis, gente, que estuve pensando en comprarme una botellita de un Jazz Daniel, en plan así, para chupito. Jazz Daniel Fire, está súper rico, de canela. Uf, para un strip. Lo probé el otro día y ya, lo primero que dijo. No, a ver, no lo probé, porque ya lo conocí de antes y tal, pero nunca se ve cómo se llamaba. Yo sé, pero en plan, dame el chupito de canela, ¿sabes? Eso. Tú me tienes... Uf, acabo de ver agua, madre mía, tú. Buenas, Luke Mitchell. Bienvenido. ¿Qué tal vez? Bueno, empezamos a hacer un directo dragstream aquí a tope de power. Ahí no tengo esto, ven. ¿Qué pasa a mi persona, eh? ¿What? ¿Me ha ido un poco mal? ¿O ha sido mis manos? Puede ser que haya alguien sin manos, eh. ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Ah, la vi, me ha dicho! Y, Kiwi, la verdad es que... Solemos jugar muchas LOL, va por temporada. Lo jugamos una o dos veces. Mejor dicho, cada dos meses le damos, joder, macho. Me he guantado, me he pegado, me he metido. Vale, empezamos, eh. Como arriba. Voy arriba. Vale, empezamos de qué, si la he matado primero. Ah, vale, vale. Pensaba que has muerto tú. ¡Ahí va! Voy. Tú me tienes loco. Se va a acabar un poco de ataque. No. Grande, mi chaval, grande. ¡Dios! ¡Faker! ¡Qué mecánica, tú! Eso es para la vida, ¿vale? Para que corremos un poquillo. ¡Hostia, vaya! ¡Castaña la pegada, tú! ¡Ahí va! ¡Ese es mi cangrejo! Pues esta perra estaba aquí. ¡Esta cabrona! Ah, bueno, no me he hecho ese, tú. ¡Uf! No me he hecho el sapillo. Voy a hacérmelo, ya que he estado. Vamos a hacerlo. Es fiel de... Bueno, ese es igual si, coño. Me he cargado un pavo. Me he hecho, me he llevado la ayuda y la... O sea, perdón, la baja. Y el pavo este la asistencia. Así que perfecto. ¡Vaya! Te vas a ir, ¿verdad, hija? Tienes calor. Muy bien, amigos, muy bien. Te apoyo. ¿Otra vez esta que es aquí? Lo vea, ¿no? ¿Qué de cuántos salen los perros, gente? Es algo que siempre me he preguntado. Tanto rota aquí. Vale, por Dios. Vale, quería saber simplemente lo que hacía, ¿vale? En plan, qué daño lo hacía. ¿Ya me he gastado dos pociones? ¿Cuándo? Vierme un poco para atrás porque le he pusiado mucho, ¿vale? Sí, sí, sí. No, no, no. Vale, dragón acaba de salir, ¿vale? Tiene que accesorio para la puta vida, tío. Ahí va. ¿Hola? Ah, no, lo tiré mal al tío. Una teoría base, ¿vale? Si no se ha hecho esa pava a eso, voy para... Voy a dragón. Ramastiar. Se ha ido muy grande a ramastiar. No, no sé qué hay, pero... Se ha ido muy grande, compañero. Vamos, vamos. Acabo con ella. Vale, lléate. Voy a dragón, ¿vale? ¿Cómo va este? No, pues voy abajo primero, ¿eh? ¿Se hace hasta el otro el de bot? No, no. ¿No ha muerto o se ha muerto? No, no tengo ni idea. Vale, pues si sigue ahí podemos ir, ¿eh? No, no sé. No lo está. Vale, nada, 20. Vamos a dragón. Sí, sí, sí. Te ha visto el dragón, el de eso tuyo. Voy a hacer primero esto, ¿vale? A ver si tiene un poco de visión. Voy a sacar a Tarina aquí. ¿Está aquí? No sé. No, vale. Vale, ya está. Si tenemos visión ahí, ¿sabes? Sí. ¿Por qué se me da mi persona para arriba, tío? Vale. Me voy, ¿vale? Vale, vale. El Twitch juega muy agresivo. ¿Cuánto va? Uno, dos. Juega muy agresivo, tío. Es para cómo le están pegando, ¿sabes? No hay nada aquí, vale. Qué buena, mijos. Qué buena. Todo lo voy a pegar a Tarina. Es muy agresivo, supongo. Vete, vete, vete. Ahí va. No, 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 no. No. Pensaba que era el Nautilus, tío. No, este se te tiene que pirar, ¿eh? El pavo este. No, no se pira, ¿eh? No. Voy para allá. De hecho, voy para el rojo. ¿Cómo está Twitch? Vale. Estoy acostumbrada a mirar las cositas. La mía ha subido, no sé si se la hace. Uf. No. Vale. No se lo hace. Una cosa, hay reventado el Velcro, ¿eh? No se ve que le queda tantísima vida, tío. Vale, voy. ¿Ha muerto? ¿Puedo venir? Sí, voy. ¿Está por aquí? Vale. La pillo en medio, ¿eh? Vale, en el intercepto, ¿eh? Ahí subes contra ella ya, si quieres. Yo no, yo no. Yo no puedo. Vale, vale. Tiene War. Voy tarde. Sí, tiene War por aquí, también te digo. Vale. No sé yo. Voy a ver si tiene War en dos segundos. No, lo tiene. Voy a revisar, ¿vale? Un segundito. No, no tiene. Vale. Ya estoy, ¿vale? Vale. Espera un momento, ¿vale? Sí, sí. Siempre se tira. Bueno, a no ser que se vaya. Ahí está, vale. ¿Sabes? ¡Vamos! Buenísimo. Buena. He fallado el stun, tú. ¡Eh! ¡Bi, bi, bi, bi! ¡Bi, bi, 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 bi! ¡Oye, Kali! Camino, mijos. Están las dos. Sí, sí, sí. Las cogemos, las cogemos. ¡Oye, va! No pueden escapar. Camino, camino. ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Bueno, dale, amigo. ¿Lo pillas tú? No me lo creo. A ella, en principio. Gracias. La he pillado. Bueno. ¿Han muerto los dos? ¿Han muerto el nuestro? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Estás en modo robot? Estaba en modo concentración. Bi, 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 bi. ¿Han matado? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué se la es, Mari? Estaba pensando. ¡Cállate! En modo mecánica. Bi, 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 bi. ¡Calla! ¡Baba, baba! ¡Estaba pensando! Bobo. Si no le hubiera metido el flash ese, lo mismo la pavaísta la mata la torreta y no me da la actitud. No sé cómo funciona exactamente el tema de una torreta cuando la mata. No sé cuánto tiempo tiene que pasar para eso, ¿sabes? Vamos muy bien, ¿eh? Sí, pero me refiero a cuánto tiempo tiene que pasar, ¿sabes? Voy para allá, ¿eh? Ahí va. ¿Vale? Sí, 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 la mía sí. Vale. ¡Vamos! Vale. El cálculo ahí, joder. En el momento. Te digo que ha muerto porque le he tirado la W. ¿Qué va? Si no la has tocado. ¿Cómo que no? ¿No te has llevado asistencia? Ah, no. No, no, no. No, no te has llevado nada. Joder, qué coño. Ha muerto porque lo he calculado. Hubiera quedado muy épico, ¿verdad? Me ha quedado muy épico, así que dame la razón. Claro, sí que sí, amigos. Vamos, amigo. Muévete, muévete. Gracias. Voy volando, tú. Voy volando. ¿Cuánto? ¿Tanto tiempo? ¿Un minuto? No, eso es demasiado, ¿no? Nah, no creo que sea tanto. No me ha dado, Dios. La Caterina está enfadada con la jungla. ¡Mira, está aquí! No, no puedo, no puedo. Me llevo su cangrejo. Haz lo que quiera, pero el cangrejo no. La Caterina no viene a ayudarla, ¿eh? ¿En serio? Está enfadada. No viene, sí. A ver, después de que esté flameando, pues yo creo que es un poco lo más. Oye, vamos muy bien, ¿eh? También te digo. Oye, como venga, la mato. ¡Mata, la mata! ¡La cago con ella! Nada, se piensa que estoy en la jungla, ¿eh? No, me viene muy bien esta, ¿verdad? Las de Tabi, ¿verdad? Vamos a ver botas, ¿vale? Aunque perdamos unos segundillos. ¿Cómo ha huido la perra? ¿Qué me compró las Tabi? Vale. Mercurio, vale, Mercurio. Mercurio. ¿Qué le habías dicho antes? ¿Estas siempre entonces? ¿Son las mejores para él? ¿Estas siempre? Pero si no hay... Tienes mucho AP. Vale. ¿AP qué es? ¿Qué es AP? El daño físico. Ah, no. AP es... Abilities da... No. El daño mágico, vaya. Poder de habilidad. Ability power. Ability power, vale. Estaba pensando en qué significaban las siglas AP. ¿Tienes o tienen? Tienen, ¿no? El dragón. Me tira perfecto. Ahí va. Qué mierda, tío. Joder. Dios, me he tirado flash contra ella. Me cago en la puta. Corre, puto, corre. ¿Qué malo ha hecho? Mira, le he pegado. Creo que le he pegado al Ace, pero no me lo he cargado, tío. Ability power. Pero eso se refiere a que ellos tienen mucho daño mágico. Ah, bueno, claro, por eso. Ellos son muy mágicos. Son de luz y color. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ya os he entendido. Ya he comprendido lo que habéis dicho en ese momento. ¿Ves? Pero yo, por ejemplo, estoy mitad y mitad, ¿sabes? Más por AP que por AD, pero tengo mucho AD. Sí, sí, sí. Ya he entendido dos de las ubres. Porque pego mucho con la espada, o sea. Pero, bienvenido. Creo que te he leído para ahí antes, pero no te he dicho nada. Bienvenido, tío, de las ubres. Sí, 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 sí. Ya se obtienen Belkov. ¿Qué más es mágico? Katarina y Akali. ¿Katarina es mágico? Y AD son... Sí. ¿Cómo podría diferenciar cuál es mágico y cuál es físico? Por los objetos. Si no te los conoces, por los objetos que se pillan. Vale. ¿Ves que ya se ha cogido una headshot? La Katarina, que le da 40 ataques físicos y 80 de poder de habilidad. Con lo cual está priorizando el poder de habilidad. Akali más de lo mismo, ¿sabes? Bueno. Mira cómo ha bajado, ¿eh? Voy para allá. Oye, lo coge. Oye, lo dice, lo coge. Llego. Sí, que ya lo he pillado. Sion, claro. De hecho, voy a... Ahí va. Hombre, que si lo hago. Voy a hacerlo, ¿eh? Ahí va. No, no. Está tapada, tío. ¿Te va otro, eh? Sí, sí, no, no. Mira, quito el puto mundo, tío. Uy, si vienes le damos, ¿eh? Sí, sí. ¡Ahí va! Ahí va. Viene Sion, viene Sion. Madre mía, si está quito el puto mundo. ¡Hola, amigos! ¿Qué pasa, crack? Ahí va, pues voy. No está la ulti, tío. ¿Qué? ¿Muere? Deberían. Voy por aquí. Se han muerto. Solo queda una. ¿Están aquí? No, se ha ido a torre. Ya, joder. ¿Qué queda? No me enterado, tú. Es que hemos matado por separado. Yo he matado a la primera. Otros lo ha matado... No sé quién ha sido. Y al otro lo ha matado yo. Mira, el que queda es este. Ah, pues lo enchufo. Vamos a ver si lo enchufo. Solo queda ese. Sí. Ahí va. Espérate. Voy a poner una cazaña. Bueno, así no huye nada, así nada. Vamos, vete pa' acá, hombre. No se ha guarro. Solo quiero jugar contigo. Ven. No. No, está ahí. Nada, que no. Aquí también. Y se ha venido otro. Vale. Coético. ¿Aquí había algo? Esto, pues me lo llevo. Pon el enchufo. ¿Te lo has llevado? Sí, sí, sí. Voy. Llévatelo, amigo. Llévatelo. No tengo golpe, eh. Porque si no le tienes el pavo ese. Mira cómo está tirando. Voy, 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 voy. Bueno, hay mucha gente aquí. Vale, mata, mata, mata. Me ha parado, eh. Vale, ¿cómo va ese? Canalizando. Ah, ese está muerto, ¿verdad? Nada. Me piro, ¿vale? No, entres, no entres. No, no, no. ¿El 7 está vivo? Ah, que está vivo. Pensaba que era su ulti o algo. Que es un hombre muerto o algo. No. No, ahora es un hombre muerto. Vale, vale. Ahora sí pega, ¿no? Eso se activa, sí. Pero eso se activa cuando está muerto ya, vale. Vale, vale, vale. No, es que pensaba que antes estaba muerto, Cris, por eso decía. Vale, vale. Pero que has dicho que era su ulti, no su ulti. Eh, yo más o menos algo sabía que hacía, ¿sabes? De hecho, la ulti esión es la que se tira hacia ellos, creo. Bueno, caso, no ha matado a ese. Vuelve todo loco y va hacia ellos, sí. Epa. No ha matado a ese. Se ha escapado con un flash o algo. Pero no. Venga, amigo. Por aquí que mataste a B. Pero aquí, yo aquí maté a uno cuando salté. Ya tiene cinco kills antes. ¿Sabéis? No sé. Igual, no sé. Igual tiró flash o algo. Como si vuelva a tirar la mano. Tenías cuatro. Ah, tenía cuatro. Vale, vale. No sé, pues me imagino que tenías cinco, tío. Falta mía. Falla de dragón. Sí. Vamos. Nos tenemos que llevar a este. Vale, nos han visto, ¿vale? Acaban de poner... Sí. Bueno, menos mal. Buena ulti, amigo. No he tirado ulti para nada. Sí. Literal. Gente que se la cancela. Inlatura y apurtura. Vaya F. Vamos arriba. Y su caso no, ¿qué es, coño, eh? La ha tirado para llevarse el dragón y al final F. Sí, no ha llegado. Ah, es NT. ¿Cuál es tu main? No tengo. Me voy a cambiar de personaje como cazocillo. Ha muerto un enemigo. Ah, ya. Ah, pues sí, se ha muerto. ¿Se queda allí? ¿En serio? Eh... ¿What? No, no puedo cancelarlo. Sí. No, no, no lo he cancelado. Hostia, pues le alcanzan, tío. Pensaba que no. Ahí lo mata, que vino. ¿Cómo va esta? 21-17, muy bien. Me ha quedado este boy, ¿vale? Sí, literal que no he podido hacer nada aquí. Son tres. Vale. Si se van a avisar, que estoy en jungla. Voy. Están aquí, tío. Vale, vivo. Están torreta. Casi eso. No pueden venir porque no tienen minions, si no. Ya. Pues ahora deberían llegar. Ahí viene. Tres, dos, uno. Ahí tenemos. Vale. Ahí va de arriba. Ahí va. Sí, se pira, se pira. Pues este lo han quedado solo, ¿eh? Sí. Buenísimo. Vaya guanchote le he caído tú. Vale. Ojito al ratón. ¿Cómo se llama? Twitch. Vale. Me voy. ¿Juegaste paladina alguna vez? Creo que sí. Pero era como... Hombre, pues sí, me parece. Creo que no se hace muchos años. Oye, ni teme esta partida, ¿eh? Joder, macho. Me está gustando, me está gustando. Ya, pero no podemos relajar porque siempre nos pasa lo mismo. Ya. Que tardamos tanto en ganar que nos ganan ellos. También te digo, es que su velco no hace... No, de hecho es muy malo, o sea... Hostia, muy buena esa. Ha tirado una ulti que les ha dado a todos y es que no les ha quitado vida. Ya. ¿Cuánto va? 2-5. Bueno. Ahí va. Esa que mira a la Katarina, ¿no? Está aquí. Mira. No en combo. Está aquí la baba. ¡Hala! ¡Hala! Para que vengas otra vez. ¡Ah, sí! Oh, va. Sigo. No me voy. Voy para ya, no sé ni... Ah, hostia, que tengo 3.500 de oro. Voy a llevarse un momento, va. Por lo que te infa y hagan varón. Sí. Sí. De hecho, ahora voy muy bien. Voy muy muy bien. Voy a decir, necesito comprar, tío. Tengo que comprar cosillas. Vale, ¿qué me hago ahora, gente? Eh... Tocan un escudo de hechizos. Vale. Eh... Decime que compro. He comprado la mitad en eso. Vale, decime que lo siguiente he podido comprar. Siempre hago esto, ¿vale? Siempre compro esta de aquí. ¿Qué podría comprar ahora? Para mucho más daño. Voy, vale. Dractar. Dractar voy a buscarlo. Dractar. Vale, este cuchillo. Vale. Vale. Vete, amigo, vete. La mitad que le he quitado, ¿no? Que lo voy a doble. Espada de sangre. Vale. Mucha vez... Ha optado por Dractar. Es mi... Mis más sinceros respetos porque te sepas el nombre de eso. De verdad. O sea, de verdad, ¿eh? Sé lo que es y yo jamás lo he podido memorizar. Vale. Puedo hacer... Ver con lo guanchoteo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Mis más sinceros respetos. Guapo esto, tú. Mirá como tira aquí las alas esto. Está chulo. Tengo tres. Ahí va. Nada, quería probar simplemente. Pero nada, he visto que no dime si que digo, pues, mi pata. Soy main G y lo uso siempre. Amigo. Eso sabe memoria. Eso no tiene más sentido. Ahora mismo, podría dibujarlo... Eso sabe memoria, claro. Podría dibujarlo perfectamente, ¿sabes? Eh, dragón, ¿vale? Tepte, madre mía. Podría dibujarlo perfectamente con los ojos cerrados, tío. Sí. Vamos, amigos. 7-1, ¿eh? Ahí va, la vi. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a cargarnos a los de mi primero, vamos. Eh, necesito ayuda. Vale, nada, nada. Vale, 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 vale. Ahí va. Ahí va, me ha visto, tío. Ay, va. Dios, yo me tengo que ir. Sí, ve, 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 tenlo que pasar. Nada, esperamos al siguiente. Ahí va, ¿qué hace este? No entiendo esta twist, tío. ¿Qué hace? Dame, la mata a mí. Uf, me la mata. No, no, tú no puedes morir, ¿eh? Ya. Vamos a jugarle 6. Ellos me da igual, pero tú no puedes morir. Estoy yendo. Tú me tienes loco. Ahí va. ¿Cómo va ese? A Cali muerta, vale. 14-5, madre mía. Vale. Ah, me van a cazar primero, ¿eh? De hecho, se están haciendo entre dos. Hay entre los dos guardando. ¿El dragón? Sí. Ah, no. No han empezado, tú. Perdón, empece. Vámonos, vámonos. Ya, 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 ya. Te asustos me han pegado. Está Cali muerta. Vale. Vale, voy por aquí. Va, 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 va. No puedes llegar, ¿eh? Venga. ¿Vais bien? Vamos de puta, madre. Es lo que vamos. Ahí se ha escapado. ¿Qué hace ese? Toma. Está por aquí, ¿eh? Falta la cata que está atrás. Está por aquí. Madre mía, cómo te esquivo los altos, primo. ¿Dónde está, tío? Mira a ver la puta jungla nuestra. Qué extraño, tío. Ah, ya puede estar en cualquier sitio. Ya, nada. Está bien, estoy. Vale, hemos matado ahí a ese. Hemos echado a dragón, está perfecto. Vale, vale. Me han dicho el drag star. Sí. Ha sido muy buena. Sí, yo en mi caso he metado a... Porque primero ha muerto la Katarina. Me he ido a base y ha muerto a Kali. Y entonces nos hemos hecho dragón. Drag star. Vale. Mira, mientras voy hacia allí... Me pillo esto. Joder, qué bien estoy, ¿no? Sí. Voy a ver qué hace. Daño de ataque, reducción... ¿Qué es letalidad exactamente? ¿Qué es letalidad? Letalidad es un objeto, ¿no? No, es como... Más 21 de letalidad. Y no es armadura. Vale, vale, perfecto. Qué buena. ¿Este es sierva? Oh, qué buena. Vete, amigo, vete. Ya llega papi. Ay, va... Ah, vale, vale, vale. Digo, ¿por qué ha seguido esa vida, tío? No, ese está asesionado con tiras ulti. No sabe ni para qué coño vale. Oh, qué buena. Nada, no estaba ahí. Eso no ha muerto porque Dios no quería. ¿Se han metido mil contra cuatro? Sí, 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 sí. No, además, yo por eso no... Y me he hecho una, ¿eh? Una y media porque la otra estaba casi hecha. Bueno, yo soy full daño, pero no me puedo meter contra eso, ¿sabes? Porque soy full daño, no tengo vida ninguna. Tú me tienes loco. Vale. Por esto, daño que no reduce la armadura. Es decir, que es como daño auténtico. O sea, que... Bueno, a todo esto yo me refiero que entras sin armadura, vaya. Sí, lo he entendido, lo he entendido. ¿Y daño verdadero qué es, por ejemplo? No he escuchado mucho el daño verdadero. ¿Qué es el daño verdadero, exactamente? ¿Penetración? Vale, sí. A eso, letalidad es penetración. Así no entiendo mucho, pero sí, sí, no entiendo. Ahí va, nada, vete, amigo. Sí, sí, amigo, no te preocupes. Daño que ignora ambas defensas. Daño verdadero, vale. Eh, ¿qué tipo de defensa? Por ejemplo, ¿qué sería? Defensa, aquí se refiere con defensa. Ahí va. Vale, voy por el jungle, aguanta que le voy a ir para arriba. Hace posible sin ir por ahí, carmelo. ¿Se muere? ¿Se muere? Vale. Mira cómo voy, bro. Voy un puto rápido, eh. La Ferrari. ¡Niao! Madre mía, vaya, estoy pegando. Voy a atorrabar, ¿vale? Voy a botar. Tú me tienes loco, loco contigo. ¡Ay! Bueno, todavía hay que quitar. No modo. Tía, lo que hace la Twitch cuando muere, tú. O sea, cuando mata aquí. Con el 5 corres más rápido al usarlo. Con el 5, ¿qué? Ah, ¿con esto? Con la Jomu. Ah, no, se lo sabía. Vale, vale, gracias. Voy. ¿Viene aquí más? Hombre, aquí sí viene. Ahí va. Me he confundido, tío. Le he dado un botón que no era, tío. Yo no sé qué he hecho. Vaya muerte más estúpida que le he dado, tío. O sea, le he dado al 4, de hecho. ¡Qué coño, el botón le he dado! No se ha creado. Yo tampoco sabía qué quería darle. Voy a poner la Jomu en el 1, pues sí. O sea, ahora mismo que tenga aquí... ¿En la 5 hace algo? O sea, si yo le doy al 5... ¿Hace algo? Me refiero, no tengo ni idea. ¿Las que pone pasiva única son las que son... Las que hace algo? De verdad, no sé qué coño le he dado, tío. No sé qué... Solo las estén con activas. Ah, activa única. Vale, vale. Activa cívico, tienen todas. Vale, vale. Sí, estoy un poco muerto. ¿Cuál me pillo? Un poco muerto. Sí. Está la vi viniendo. Vale. No, 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 no entres, no entres. ¿Qué hace? ¿Lo ha visto? Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Sí. Sí, lo ha visto. Es que es muy gordo. Pero se ha salido, ¿no? O sea, ¿por qué se ha salido? Sí. No, porque hubiera algo. Porque es tonto, sí, sí, sí. Va, pues empiézatelo con boli. ¿Por qué este te ha salido? No, solo se... Sí. Lo ha vendido, ¿eh? Vale. Tú me tienes loco. Tome todo. Vamos a ir pensando en qué quería hacer antes exactamente, ¿sabes? Ah, tenéis los dos ahí. Vale, vale. Vale, pues espérate. Si vais para atrás, dejo que se os tiren, ¿eh? Y me meto yo en medio. Vale, estoy por aquí, ¿vale? Madre mía, el Verkoth, qué malo es. Sí. O sea, pero es que no, es que no, no iba ni a dar. O sea, en Emos 3, voy del medio. No hay nadie en el medio. Uno, izquierda o derecha. Uy, va. ¿Y eso de que le has tirado la ulti al boli en vez de a mí? Sí, sí. Hostia, qué cagada. A mí me mata si me tira la ulti. Sí, sí, sí. Pero a mí es que le he quedado, ¿sabes? Voy abajo, ¿vale? Tiro la torre. Sí, voy, voy. No, voy yo. Vete tú arriba. No, sí. Hay que tirar inhibidor. Vale. Ah, mira cómo se lleva el dinerito. Bueno, nos hemos llevado todo lo mismo, ¿eh? ¿Qué se hace? Madre mía. Ahí, me lo llevo yo. Muy bien. Me has tirado la de pa'lante. Me he tirado la de doble. Ve. Mira, si me... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué desayunos, tío! ¡Ey! Madre mía. Venga, por nada, GG. Madre mía. Qué guapa la partida. Me ha gustado mucho. Está guay. Bueno, pues así que tendréis la primera partida para el canal secundario del League of Legends. Se juega muy bien, tío. Me he puesto modo robot. Sí, sí. Modo mecánicas. Sí. Oh, qué buena, tío. Me gusta mucho, tío. Me siento muy cómodo con el mamigo. ¿Cómo era? Modo eficiencia, ¿no? Modo eficiencia y modo eficacia.